Su hijo varón, después de llevar a cabo la ceremonia de la cremación, ofrecía a la población y realizaba otros trámites necesarios para los varones. Es decir, que para él el siglo tenía que ser padre, y padre de un hijo varón además. Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones, ansiedad que se expresaba del modo más tradicional. Bueno, el nacimiento de una hija era una noticia. Y era curioso ver a los hombres que no habían logrado tener hijos varones, insinuarse a las mujeres, a otras mujeres, con el propósito estricto de la fecundación. Las carones decían, no creas señorita, quiero contarle al respeto. Lo único que quiero es la fecundación, así que no me vayas a tomar a mano. Es decir, sí, sí, ya la suelo. Era muy fuerte que muchas mujeres generosas entregarán su amor para dar el cielo a los hombres. En realidad siempre que te dan un amor, digo yo, te están dando el cielo. Por más que este cielo no revista la forma de complicadísimo cielo que estamos describiendo. Dice el cronista. ¿Puestos datos históricos son tan contundentes como los anterichos para dar cuenta de una idea feliz? Primer escalón al paraíso indio, distinto de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Ah, claro, está bien. Bien. El primer escalón para llegar al paraíso, los calores de la sexualidad. Yo agregaría, primer escalón y único, son los calores de la sexualidad. Efectivamente, bien, claro. Es preferible, sin embargo, este es el paraíso de Yama, ¿no? Yo prefiero un mal paraíso a ningún paraíso. Así que habrá que ir y realizar uno en el paraíso de Yama, las refacciones correspondientes. Como aquel también de la mitología india, a quien le preguntaron si prefería ir al cielo acompañado de un tonto o al infierno acompañado de un sabio. Y dijo, mire, yo prefiero ir al infierno acompañado de un sabio. Porque si voy al cielo acompañado de un tonto o el tonto va a convertir el cielo en un infierno. Y en cambio, si voy al infierno con un sabio, tengo posibilidades de cambiarlo. Ir al paraíso a modificarlo y ahí una idea de gran naturaleza. Entonces, bueno, a ver, dice esa pintura, esa pared dorada, rebájemela un poquito. Dígale a las ninfas que no se rían tanto, que no me rieron la silla. Y a las plantas también. Yo quiero inmediatamente quejarme por la situación de las mujeres en la India, ante Belga. Mujeres que no iban prendidas en ninguna en el paraíso. Parecía que no iban al paraíso porque, si había que ser padre de familia. Así es que iban malas cosas. Allí había ninfas riéndose, cantando. Y los tipos que iban, no le iban a darme cinco gorillas porque estaban con las ninfas. Pero para ellos iban a laburar las ninfas, qué sé yo. No creo. Las ninfas eran una especie de griebra damánica. En las ninfas, aquellas, aquellos seres del paraíso musulmán, una gota de cuya saliva era capaz de endulzar todos los marcos. Eso es dulce. Pero, bueno, como todo el paraíso. No sé. Estoy curiosa. Yo sé, qué cosa, eh, descubrir que a uno no hay nada que se le acomode ni siquiera el paraíso. Había una hipotía que tenía bien. No hay paraíso que te canso poco. Lo que he dicho muchas veces, Alejandro, es que hay una cosa rara que se hace por el paraíso y que la humanidad está fundada sobre el exilio. Es decir, el paraíso fue el lugar de donde nos echaron, miligeniamente. Pero ahí hay una trampa. Esto lo hemos dicho varias veces en este programa. Hay una trampa. Porque entonces, ir al paraíso significaría estar volviendo. Ahora, ¿cómo uno vuelve a un lugar donde nada se acuerda? ¿Cómo uno vuelve a una casa en la que nada recuerda y nada sabe? Ya, o sea, a veces, ¿uno quiere una vez que se pueda al exilio, a arrancar los mares, a viajar y a volver a casa? No sé, igual dice el problema, en este paraíso no estaba. No había escuchado a nadie. Solo otra clase de gente. ¿Son todos conocidos los que van a estar en el paraíso? ¿Todos conocidos? No, primero que ninguno. Porque sin uno tiene que andar escondiéndose. Si no hay cuatro, la patrulla no conocía. Si no hay dos paraíso escondiéndose durante la eternidad. No, no solamente me había jurado. Y entonces hay que saber, si hay minas, si hay dioscos, no sabía que, por ejemplo, un paraíso que esté consacrado no lo es. Pero, además, esta cosa de los pájaros, que decía, fue una paloma. Noé usó tres palomas, una les salió bien, y el resto fueron claras, especialmente como acá. Y además, ¿cómo saber cuando hubo casa palomas en el paraíso, puede ser el Espíritu Santo? ¿Se equivoca? No, 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 no. Sí, esto es el otro. Igual, hubo palomas, palomas, pero eso es interesante. Es la cuestión del paraíso. Es esta cosa hacia el futuro. Muestra bien decía, sabemos que el deseo se construye, el deseo tiene que ser construido por uno para el deseo. Hemos recordado alguna vez la frase, la esperanza es la memoria de un deseo. La esperanza de uno hacia el paraíso, es que justamente es un deseo que se pueda recordar. Y, además, esta cosa de un paraíso que no sea agonista, difícilmente lo podría satisfacer. Agonista en el sentido de que hay que pelear, que hay que lograr algo, que hay que obtener algo modificando uno, perpetuamente eso que se le está ofreciendo. Aún, si hubiese la misma que usted está pensando, si lo tuviese en los conocidos, si nada no hubiera ser para lograrla, no sé si le gustaría mucho ese paraíso. Entonces digo, hay que pensar un paraíso que, a diferencia de lo que plantean todas las tradiciones, pero esta particularmente, no esté más allá. Un paraíso que consiguiese, pero sintiéramos siempre, en una especie de ahora. Una hora sin otro deseo que ir construyendo ese ahora permanentemente. Como los chicos que en algún momento piden algo, pero ¿qué es la hora? Yo pienso que tú dices, luego, viene, luego. Y realmente, si hay una forma de alcanzar una vida paralisíaca, es justamente lo saberlo, y tendrás que construirlo cotidianamente. Después, ¿qué importa del después? Adelante, ¿qué está en un compuesto en la India? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!